¡Pintar ruedas! Estás flipando Pues ahora te toca ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 Es como un piso tan fuerte en el que las ruedas de atrás van a decir, no puedo, no puedo, no puedo, me gusta la dirección. O si lo haces progresivamente, como en un coche normal, no pierdes la dirección porque le llega la potencia poco a poco y se adapta. Tiene que ser de repente un potencial de potencia y quitarla. O sea, si es un gráfico, le doy mucha y le suelo. O sea que no interviene el freno. No, no todo el freno. Y vas en línea. Vale. Ahora ya estás preparada, te pongo el volante. Que si tonta, como no vas a saber. Si quieres, dame una vuelta. Que me caiga la izquierda, todavía freno en medio de las ruedas. Si, claro. No, no, no frenes, no frenes, no frenes. ¿Cómo que no frenes? No frenes, estamos intentando salir, no le pises el freno porque si le pisas el freno... Embrago. Embrago del tope. Embrago. Embrago. Buena freno. Esto no me llega a la tierra. Vale. Esto no me llega a la tierra. Es que claro, es la fila, hasta el hombre. Le coja el... Es que este coche es muy normal. Es que es muy lindo. 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 Y ahora el gas, ese que ya está listo. Dale, un este de gas. Fijo. El Guraco at Das h conversationana. El aire al calor. ¿Lin Karate J定ial? LoVIS. Esaja. Se lo Lean un trabajo con el еду. Lo Hola. No. Selecaba. Lo ¡Dale, dale, Gorda! ¡Una loca de gordo! ¡Uno! ¡Uno por mí! ¿Qué es esto? ¡Anda! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Muy bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Una loca! ¡Muy bien! ¡Estis bien! ¡Muy bien! Aquí está muy bonito Aquí está muy bonito Aquí está muy bonito Hombre, es que es un coche Nuevo de seguridad ¡Ay, ay, ay! ¡Va bien, va bien! ¡Te ha hecho genial! ¡Terrorífica, Mary! ¡Terrorífica! ¡Para la primera vez! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!